Si tienes dificultades para identificar esta perilla, la película de Marilyn Monroe es porque nunca se hizo. Soy Henry Shipper, del departamento de prensa de la Fox, y esta fue nuestra idea. Cómo el último film inacabado de Marilyn, una comedia de dormitorio titulada Algo fallará, podía haber sido si hubiese llegado a las pantallas. No fue así, porque Marilyn fue despedida después de ocho semanas de rodaje aquí, en el plató 14 de la 20th Century Fox. Fue despedida por lo que el estudio describió como absentismo espectacular, y se insinuó que por ir a la deriva en sus escenas en medio de la depresión y la confusión producida por las drogas. Dos meses después, Marilyn fue encontrada muerta, un aparente suicidio a la edad de 36 años. Su muerte pareció dar crédito a la versión del estudio sobre su desliz profesional, y se dio por sentado que su trabajo en Algo fallará, supuso un triste final a una espectacular carrera. Mejor correr un tupido velo. De cualquier forma, lo que es poco conocido es que a la Fox le gustaba el trabajo de Marilyn, como para volver a contratarla para acabar la película poco antes de su muerte. De hecho, Marilyn nunca tuvo mejor aspecto, y como pronto se verá, su trabajo en Algo fallará. Es similar al resto de sus películas, divertida, conmovedora, a veces soberbia. La actuación de Marilyn en esta película nunca antes había sido mostrada en público. La mayor parte del negativo fue robado o destruido después de su muerte, y no fue hasta 1982 que una descolorida copia fue descubierta accidentalmente en un abarrotado depósito de la Fox. Aquellas ocho cajas contenían cerca de seis horas de escenas sin montar de Algo fallará. El color estaba deteriorado en buena parte, pero la interpretación de Marilyn no. Es fácil suponer por qué la Fox volvió a contratarla para acabar la película. El hecho de que ella nunca la concluyera da a estos fragmentos una mayor fascinación y un mayor valor. Las secuencias que verán ofrecen un retrato de Marilyn durante los últimos meses de su vida, luchando contra la depresión y el pánico, pero también trabajando duro como una actriz e iluminando la pantalla como sólo ella podía hacerlo. Hacia el final, Marilyn Monroe poseía una belleza y un atractivo sexual que ninguna otra actriz podía alcanzar y que se puede ver en todos sus films, incluido el que nunca hizo. Estas pruebas de maquilaje y vestuario fueron tomadas el 10 de abril de 1962. Marilyn Monroe, el sex symbol de los 50, tenía 35 años. En sus últimos films había parecido hinchada y pasada de peso, pero perdió seis kilos antes de empezar Algo fallará y su aspecto era el mejor que había tenido en varios años. Era como una diosa, era tan... su piel blanca, era perfecta, no era... y sabe, se la veía absolutamente bella. Su cuerpo estaba en perfectas condiciones, su figura nunca había estado mejor, su cara era fantástica, las redondeces de su joven rostro habían desaparecido. creo que era la madurez la que... sabe, estaba haciendo de ella una mujer. Era fantástica y era muy feliz. Era realmente... no tenía que actuar, solo aparecer tal como era. Y lo hacía. Tener aquel aspecto nunca había sido un problema para Marilyn Monroe. Las malas pasadas se las jugaba en el plató y el estar frente a la cámara. Profundamente insegura como actriz, emocional, física y a veces mentalmente frágil, Marilyn había causado enormes retrasos en sus recientes películas por eludir sus escenas, llegando al plató horas e incluso a veces días tarde. Sí, yo era punctual. Oh, yo era punctual. ¿Esto significa que has volvido a una nueva liza? Yo espero que sí. ¿Vas a ser punctual de ahora? Sí. La misma Marilyn había confesado a sus amigos que era psicológicamente incapaz de llegar a tiempo a cualquier sitio. Obviamente se vio enseguida que aquello estaba siendo un problema juntamente con otras enfermedades más serias. A la mañana siguiente, de que fueran hechas estas maravillosas pruebas, el productor Henry Weinstein encontró a Marilyn en su recién adquirida casa, en un estado de coma producido por barbituricos. Todo aquel asunto me sobresaltó, claro está, y me di cuenta de que ella estaba incluso más alterada de lo que pensaba. Fui al estudio y desconté todo diciendo, no creo que podamos seguir con la película, y ellos dijeron, no, no, todo está bien. Seguiremos. Del mismo modo que Marilyn estaba al borde del debacle, así estaba la Fox. La otrora orgullosa productora se balanceaba hacia la bancarrota tambaleándose por las pérdidas de su film Cleopatra. Dos años de rodaje en Roma, con un presupuesto fuera de control y otra estrella difícil y con frecuencia ausente. Con un coste inicial de 5 millones de dólares, Cleopatra, con Liz Taylor y Richard Barton haciendo el amor y la guerra, dentro y fuera del plató, tuvo un coste de producción de 30 millones de dólares. Tan calamitosa era la situación financiera de la Fox que los estudios se vieron forzados a cerrar su economato, a dejar de regar su césped, y a restringir todas sus producciones, excepto una. Algo fallará. Hubo tan solo una razón por la que la Fox decidió hacer la película, Marilyn Monroe. Aunque sus últimos films no habían tenido mucho éxito, el nombre de Marilyn aún representaba la posibilidad de un milagro de taquilla y la Fox buscaba desesperadamente un éxito. Además, podía tenerla por un módico precio. La actriz debía un último film a los estudios por un contrato de 1956, un contrato que le proporcionaba un salario base de 100.000 dólares, una décima parte de lo que la Fox pagó a Liz Taylor por Cleopatra. La ganga, por supuesto, era tal, siempre que Marilyn se dejara ver con razonable frecuencia en el plató. La primera semana no apareció enferma de sinusitis y por un virus que el estudio no estaba seguro de si era real o imaginario. Estuvo enferma el 24 de abril, el día en que el Shader Irán hizo una visita a las instalaciones de la Fox, mezclándose con las estrellas y visitando inesperadamente el único plató en funcionamiento, donde se rodaba Algo Fallará. Una interesante visita entre bastidores del distinguido Shah y su bella emperatriz Farah, deteniéndose en el ensayo de una escena de Algo Fallará. Sid Chorís y Steve Allen son los protagonistas del ensayo. La estrella que el Shah realmente deseaba conocer era Marilyn Monroe, pero cuando Weinstein, el productor, fue a su casa para recogerla, se resistió con un inesperado pretexto. Debes venir. Debes hacerlo, Marilyn. No es para trabajar, no vamos a filmar, no es una trampa, pero tienes que hacerlo. Ella dijo, no sé si puedo. Yo le dije, ¿por qué? Ella dijo, no sé qué relación tiene Irán con Israel. Yo dije, vamos Marilyn. Weinstein llamó a su sinagoga de Hollywood y puso a Marilyn en comunicación con el rabino Max Nausbaum, también conocido como el rabino de las estrellas. Y el rabino dijo, no, no, tenemos excelentes relaciones con Irán y por supuesto sería muy conveniente que te presentaras en el plató. Así que pude llevarla hasta el plató con la bendición del rabino y me convertí en un héroe. Weinstein hubiera sido un gran héroe si hubiera sido capaz de llevar a Marilyn al plató para rodar. Dos semanas tuvieron que pasar para que el 30 de abril se pusiera a trabajar por primera vez. A pesar de la fiebre y la inflamación de su garganta que le impedían leer muchas líneas, Marilyn estaba bien preparada y lista para el trabajo. Dedicó el día a actuar emotivamente y en silencio, haciendo toma tras toma de la escena en la que encarnó por primera y única vez a una madre. Aquí, en esta escena, ve a sus hijos después de una separación de cinco años. Observen la manera como Marilyn se toma un minuto para encontrar la emoción que requiere a la secuencia. Algo fallará fue concebida como un remake de una comedia romántica de 1939 titulada Mi esposa favorita interpretada por Irene Dune y Gary Granny. El personaje interpretado por la Dune y la Monroe ha estado perdido en una isla tropical durante cinco años. Marilyn vuelve a casa el día en que su marido, interpretado por Dean Martin, va a casarse de nuevo si Charisse es su nueva novia. A Marilyn le gustaba la historia pero lo que realmente la decidió a aceptar el proyecto fue la oportunidad de tener finalmente hijos en escena para explorar los sentimientos maternales que le habían sido siempre vetados por una larga serie de fracasos y abortos naturales y provocados. La propia infancia de Marilyn había sido horrible, abandonada por su padre y con su madre confinada en un sanatorio mental creció entre familias adoptivas, doce de ellas cuando tenía catorce años. Marilyn interpretaba estas escenas con una ternura que parecía un reflejo de su propio pasado de orfandad. No, I do. No, don't pay any attention to her. She's crazy. Are you going to stay alone? I don't know yet. Would you like me to? I don't know where you would sleep. I don't know either yet, but if we could work that out, would you like me to stay? I would. I wouldn't mind. She was very happy trabajando con los niños. Sí, eran unos niños encantadores. Si alguno de sus hijos hubiera vivido, hubiera tenido su misma edad y eso... Creo que eso era emocionalmente muy tierno para ella. Here I go. No, no, no. Ella estaba muy identificada con todos los niños huérfanos del mundo. Quería ocuparse de ellos y evitarles los tratos que había recibido y procurarles que fueran atendidos como ella hubiera deseado. Sí, así lo pienso absolutamente. Jimmy, déjame ir. Bueno, ahora a mis 38 años, cuando miro hacia atrás pienso que ella habría sido una buena madre. Christopher Robert Morley tenía nueve años en 1962. Ahora es un corredor de bolsa en Wall Street. Al recordarlo, lamento que yo la rechazara cuando me quería consolar. Pero recuerdo que cuando ella se arrodillaba para ayudarme a salir de la piscina, era muy tierna y muy cariñosa. En el mundo de fantasía del plató y del rodaje de la película, era muy agradable tener a Marilyn como madre. Alejandra Highwood solo tenía cuatro años cuando fue elegida para el reparto como hija de Marilyn. Pensando en todo ello, como un adulto, quizá ella estaba triste y no quería involucrarse con nosotros porque era doloroso para ella, de alguna manera, al no tener su propia familia. Siendo ahora una científica que vive en Florida, el breve encuentro de Alexandra con Marilyn le dejó una imborrable impresión. Pienso que desde entonces ella ha sido para mí un modelo de feminidad. Era simplemente bella. No era su cara o su figura lo que la hacían tan atractiva, sino su porte, su forma de moverse y de hablar eran completamente femeninas. ¡Uterly femeninas! ¡I used to come see your mommy, too! ¡She drowned! ¿You ever think about her? ¡Once a year I do! ¡Once a year I do, too! ¡Only once a year! ¡We take flowers to church on a birthday! ¡With Daddy! ¡You put those flowers under that window! ¡Which window! ¡Doesn't she have a stained glass window there or something? ¡Oh, that one! ¡I think so! ¡I forgot! ¡Daddy said we're gonna get a new money! ¿You does really? ¡Bianca! ¿You... ¿No, Bianca? Mucha gente tiene miedo de ser vulnerable. Ella no lo tenía. Lo era. Era vulnerable. Sabe, yo... y yo lloraba algunas veces. De hecho, debo admitir que estaba allí sentado cortando una secuencia y me ponía a llorar. Porque aquello era sincero. Soy un hombre sencillo y si un film es sincero, me hace reaccionar, créanme. Amy. Amy. Come here. What? I want to hug you. Me too. You too. Both of you. You know what you two kids are. What? You're my two sweethearts. My two best sweethearts in the whole world. The entusiasmada voz que se oye a lo lejos pertenece a George Cukor, uno de los doce directores con los que Marilyn quería trabajar y que propuso a la Fox cuando firmó su contrato en 1955. Ella quería Cukor en parte porque tenía paciencia y era amable con sus estrellas. Marilyn, que entraba en un estado de ansiedad antes de rodar cada escena, necesitaba de todo el apoyo y el calor que pudiera recibir. tenía simplemente terror a la cámara. Tanto terror que vomitaba por la mañana los días en que estaba convocada para rodar y permanecía en su caberino tanto tiempo como le era posible evitando la escena. No paraba con el lápiz de labios. Iba a recoger a las seis en punto y no estaba lista para ir al plató antes de las once. Después de cada jornada de trabajo, Marilyn buscaba la aprobación del montador David Bretherton, la primera persona que examinaba las secuencias diarias sobre su aspecto en la pantalla. Me miraba fijamente a los ojos y decía ¿he estado bien? Y yo le contestaba Dios mío has estado maravillosa. ¿Lo crees realmente? decía ella y yo repetía has estado absolutamente maravillosa y realmente lo pensaba así. Cukor, enterado de las fragilidades de Marilyn, era extremadamente complaciente cuando podía tenerla en el plató. El 1 de mayo Marilyn llegó a las 7 de la mañana para volverse a marchar a las 7 y media. Otra mañana casi se desmayó bajo un secador de pelo y tuvo que irse a casa. Tenía sinusitis, tenía un virus, perdió la voz. Sufría de agotamiento nervioso. El insomnio se convirtió en un hábito diario. Cukor hizo lo que pudo para que la producción siguiera adelante. Rodó las escenas en las que intervenían Dean Martin, C. Sharice y el resto del reparto. Martin fue convocado para hacer su escena final con el famoso desnudo de Marilyn cuando tira su ropa a la piscina vacía. Mientras, su otra voz leía desde atrás las intervenciones de Marilyn. El 10 de mayo ya había perdido 16 de los 17 primeros días de rodaje. Un médico del estudio confirmó la existencia del virus y le ordenó que permaneciera en cama pero los nervios empezaron a crisparse. Cukor había filmado todo lo que se podía filmar sin Marilyn y fue forzado a desmantelar el plató. Era una preocupación constante para todos los que estábamos en el plató una especie de broma cada mañana mientras tomábamos el café y los donuts. Yo preguntaba ¿ha venido incluso antes de empezar? La cuestión más importante era si Marilyn Monroe aparecería, si estaba a punto, dispuesta y con ganas de participar en la realización de la película. El tiempo que se empleó en tratar de llevarla al plató fue algo casi increíble. Me refiero a la paciencia del equipo y de... especialmente la del director y seguramente la de los directivos fue excepcional. Fue un infierno para ellos tratar de llevar la película adelante. Yo llamaba a tres médicos cada día. Uno era su otorrino porque tenía sinusitis y le daba mucho miedo todo aquello. Por eso tenía un internista y también por supuesto su psicoanalista. Quiero decir que tenía enormes problemas personales y el estudio fue ingenuo pensando que eso no ocurriría. Me refiero a que si la película tenía un presupuesto para ocho semanas de rodaje deberían haberla presupuestado para dieciséis semanas porque querían una película con Marilyn Monroe. pero hay personas que te hacen crear una película no fabricarla. O sea que no es como poner a Elvis Presley delante de una cámara y filmar durante seis semanas. Se trata de una persona muy muy diferente. Pienso que fue un error de cálculo y se agravó a causa de lo que había ocurrido con Cleopatra. Marilyn reapareció finalmente en el plató el 14 de mayo. Cuando regresó los días 15 y 16 el rodaje parecía estar en el buen camino aunque el progreso fue laboriosamente lento. Esta escena de bienvenida entre Marilyn y el perro de la familia una secuencia de 15 segundos costó un día entero de rodaje. De cualquier manera esta vez los retrasos no fueron por su culpa y parecía disfrutar observando pacientemente toma tras toma como el perro seguía fallando en su entrada. ¡Como, Jeff! Jeff! Jeff, speak! Jeff, speak! Jeff, speak! Come on, Jeff! Speak, speak! Come on, here for it. Come on, speak! Watch it. Speak, speak for it. Speak, speak! Speak! Come on, Jeff! Come on, put your feet up. Speak, speak! I used to come here a long time ago. He remembers me. Jiffy! Jeff, Jeff, come on, get over here. Come on. Come on, Jeff. El perro era sensacional en los ensayos. Nunca he visto ensayar tan bien a un perro. Ahí está. No es encantadora. Probablemente se lo pasó muy bien. Alguien decía, todo el mundo decía que era difícil, pero había alguien que era aún más difícil que ella, ¿sabe? No puedes regañar a un perro si quieres que haga algo. Jeff, come here, Jeff. Jeff, come here. Get over here. Yeah, he's getting good. Justamente cuando las cosas empezaban a estabilizarse en el plató apareció una nueva crisis. El jueves 17 de mayo, cuatro días después de que Marilyn volviera al trabajo, un helicóptero que transportaba a Peter Lauford aterrizó en las instalaciones de la Fox y se llevó a Marilyn justo antes del mediodía. Aquella tarde voló a Nueva York para actuar en una lujosa fiesta de cumpleaños en el Madison Square Garden en honor del presidente John Kennedy. Marilyn había sido invitada para cantar feliz cumpleaños al presidente. Los ejecutivos de la Fox estaban desesperados. El jefe de los estudios, Peter Levates, había ordenado personalmente a Marilyn que no asistiera. Cucor le había suplicado y de nuevo tuvo que cerrar el plató en cuanto ella se fue. Pero para Marilyn, de la que ya entonces se decía que tenía un afer con Kennedy, la invitación fue irresistible. Dios mío, era una chica realmente, había salido de la calle. Tenía una madre que no estaba en su sano juicio, un padre que desapareció y estando profundamente alterada. Iba ahora al Madison Square Garden con un vestido hecho especialmente para la ocasión, un vestido hecho para cantarle feliz cumpleaños al presidente y a qué presidente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President Happy birthday to you. Everybody happy birthday Cucor estaba enfadado y el estudio también. Había un sentimiento de rencor, ¿sabe? Todo el mundo había sido lo bastante paciente y había tratado de hacer todo lo que podía y ahora ella les hacía esto. Recuerdo que estaba con Cucor en ese momento. Estábamos sorprendidos y enfurecidos porque se hubiera ido. Cucor estaba especialmente disgustado. Empezó a sentir una especie de impotencia en aquella situación. Insensible a lo que él había hecho o a lo que el estudio le había dicho, ella hacía lo que quería. Cuando Leveits despidió a Marilyn tres semanas después puso aquella escapada a Nueva York como excusa. Pero la documentación del estudio incluido el diario de rodaje de Algo Fallará sugiere que Marilyn tenía permiso para irse y que la Fox cambió su postura cuando el rodaje excedió la planificación. Oh no, lo supimos un par de semanas antes. Bueno, yo no vi el permiso por escrito pero todo el mundo sabía que se iría, que tenía permiso. Todos sabían que se iba y que filmarían sin ella. Estaban muy desconcertados, incluso yo mismo y era una situación muy estúpida. Si hubiera tenido experiencia hubiera ido con ella tendríamos más publicidad para la película si hubiéramos hecho lo más normal. Debería haber ido con un letrero que dijera Algo Fallará en lugar de preocuparme de si ella se iba o de lo que pensaba el estudio. En cuanto el estudio se enteró deberíamos haber puesto a nuestro cámara allí con ella y el presidente. Si hubiera vuelto atrás es lo que deberíamos haber hecho en lugar de decir ¿Cómo puede irse así? Marilyn Monroe volvió de la fiesta de cumpleaños del presidente Kennedy el lunes 21 de mayo. Como Cukor se temía el viaje la había agotado hasta el punto de no poder hacer primeros planos y se pasó el día haciendo nuevas tomas de la escena con los niños. Las cosas empeoraron al día siguiente cuando Dean Martin se presentó resfriado. Marilyn que todavía trataba de librarse de su virus no quiso trabajar con él a pesar de las garantías de los médicos del estudio de que no era contagioso. Cukor poco podía hacer pero puso manos a la obra. El día se dedicó a refilmar antiguas escenas. La tensión crecía en el plató y la inseguridad y la paranoia de Marilyn hicieron su aparición. Se deshizo de un postizo rubio simplemente porque ella ya era rubia. Además llamó una noche a Weinstein con una tija extravagante. Si Charisse dijo estaba rellenando sus pechos. Marilyn ¿Cómo lo sabes? Hace tiempo que no te he visto por el plató y añadí además estamos filmándola en camisón. ¿Cómo va a rellenarse el pecho? Ella me dijo eres un ingenuo puedes poner el relleno por debajo con cinta adhesiva. Oh qué interesante no lo sabía pero si piensas que le voy a decir a Cichariz que sus pechos son demasiado grandes te equivocas. Ella dijo de acuerdo rellenaré también los míos. Con esos pechos tan bonitos le dije no lo hagas sería un crimen y contestó no los voy a rellenar y vas a tener que rehacer todo mi vestuario. Afortunadamente para Weinstein la siguiente escena de Marilyn no requería vestido alguno era la escena del desnudo en la piscina tal vez la secuencia más famosa hecha para un film que nunca llegó a terminarse. Conforme al guión aquel austero baño a medianoche era la forma en que Marilyn empujaba a Dean Martin a informar a su nueva esposa de que su primera mujer había vuelto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marilyn comenzó la escena llevando un bikini color carne pero cuando el cámara observó que se veía el tirante de su sujetador se lo quitó e hizo la escena al natural el efecto en el plato 14 y por supuesto en toda la box fue electrizante fue increíble me refiero a lo que se decía sobre que Marilyn estuviera bañándose desnuda tuvimos que cerrar la puerta o medio estudio hubiera aparecido por allí este era el momento culminante del film que no fue terminado a Marilyn le gustaba hacerlo y me parece recordar que estas son las primeras pruebas que se hicieron no hubo presiones ella podía hacerlo sacarse la ropa meterse en la piscina y salir no hubo todo ese esfuerzo mental que existe cuando se hace una escena con alguien yo tenía el albornoz y cuando finalmente salió puso el brazo salió de la piscina y puso el brazo sobre su pecho para taparlo me hizo poner junto a la cámara y si veía algo que no debía verse se lo decía y ella no permitía que la escena fuera utilizada Marilyn sabía que su baño la primera escena auténtica de desnudo de una gran estrella iba a causar sensación en los medios de comunicación y era natural que lo tuviera en cuenta cuando los fotógrafos que tomaron estas instantáneas le pidieron permiso para publicarlas Marilyn consintió a cambio de una promesa suprimir a Liz Taylor de las portadas de las revistas de todo el mundo y así lo hicieron durante semanas las fotos aparecieron en 32 países una especie de homenaje final a la chica de portada más grande de Hollywood la hacía sentirse importante fue el día más feliz de su vida se sentía segura porque ese día en comparación con otros no lo sé pensé que lo peor ya había pasado brevemente parecía que era así aunque las cuatro horas que pasó en la piscina agravaron su infección Marilyn continuó trabajando bien el 26 de mayo rodó esta escena una imitación de la Garbo en la que pretende ser la criada sueca de Dean Martin algunos días más tarde Martin y Monroe trabajaron de nuevo su primera escena juntos desde que comenzaron la filmación Marilyn había tenido amargas experiencias con sus anteriores parteners como Tony Curtis y Lawrence Oliver y había escogido a Dean Martin como pareja protagonista en gran parte porque eran amigos y sabía que podía contar con él debido a su imagen de hombre tolerante con un Martínez doble en su mano a Martin parecía que no le molestasen en absoluto las ausencias y retrasos de la Monroe Dean era maravilloso Dean la quería fue muy paciente y comprensivo y cuando esperaba lo hacía golpeando sus pelotas de gol llevaba siempre un palo con él iba tras el plató y daba algunos golpes Dean Martin nunca dijo una palabra se sentaba en su camerino él sabía que yo era un joven preocupado y sin experiencia me animaba en lugar de animarle yo a él Weinstein necesitó apoyo otra vez el 27 de mayo Marilyn telefoneó ese día que estaba enferma y también al día siguiente volvió al estudio el primero de junio el día de su 36 cumpleaños pero el ambiente fue horrible Cukor desesperado para hacer algún progreso estaba furioso con la idea de montar una fiesta de cumpleaños en el plató y no dejó ir a Marilyn hasta el final de la jornada irónicamente la tensa tarde produjo una de las escenas más divertidas de la película una Monroe que trate de hacer pasar a Wally Cox como el hombre con el cual estuvo 5 años en una isla desierta esta a la postre fue la última escena de la carrera de Marilyn Monroe ask anything go ahead ask well let me see oh what kind of an island was it uh oh I'd say it was a an ordinary island would you wouldn't you say like the rest small island not small not large medium water oh yes water all around that's one of the nicest things about Adam he doesn't talk your ear off well is there anything else you'd like to ask no I don't think so I've got a good clear picture now then should I be running along must you oh the geographic society insists on punctuality durante todo el día muchas flores y botellas de champagne llegaron para ella el estudio no preparó nada especial para su cumpleaños pero la doble de Marilyn Evelyn Moriarty compró un pastel decorado con un bikini y un camisón que llevaba una inmensa tarjeta de felicitación firmada por todo el personal fui a la pastelería y escogí el pastel lo llevé a la parte trasera del estudio y el ayudante del director me dijo que no lo sacara hasta las seis porque querían aprovechar el día trabajando al máximo con ella así que dejamos el pastel en una habitación contigua y a las seis lo sacamos con todas las velas puestas no sé cómo fue que me quedé con una de las pequeñas figuras que iban encima del pastel llevaba velas y estas pequeñas muñecas con un pequeño bikini como el de Marilyn normalmente este tipo de cosas acaban por tirarse pero mi mujer tenía una colección de muñequitas de esa manera se ha conservado durante años ah un vestuario bastante revelador debo decir Cucor se unió al reparto y al resto del equipo en una versión sui generis del feliz cumpleaños pero no fue una cálida serenata había cierto desencanto en todo aquello tuvimos que disimular mucho fue una celebración fingida ella sabía que había sido un cumpleaños muy triste por todos los problemas que habían ocurrido en la película y todo lo demás y siempre miraba la fotografía supongo que se la hicieron en el plató y decía que aunque estaba sonriendo sus ojos estaban tristes porque en su interior no sonreía algo no funcionaba luciendo una boina de visón cedida por el departamento de vestuario de la Fox Marilyn abandonó la tensa reunión junto con Wally Cox a pesar de las objeciones del estudio acudió a hacer el sac de honor en un partido de fútbol a beneficio de los minos válidos sería su última aparición pública antes de su muerte el 4 de junio el lunes después de su 36 cumpleaños Marilyn volvió a faltar al plató de filmación una nueva y definitiva ronda de ausencias había comenzado Marilyn suspendió por enfermedad de nuevo el martes el miércoles y el jueves de acuerdo con el médico del estudio su sinusitis se reavivó y su temperatura era de 40 grados no se pronunció sobre cuándo estaría capacitada para volver al trabajo de inmediato no me lo creí me parece que Cukor tampoco ni nadie del equipo no estaba por ahí divirtiéndose ni haciendo nada simplemente se sentía muy desgraciada era una mujer enferma que además padecía lo que es ser una estrella de cine únicamente buscaba su camino lo que hacía lo hacía porque era una estrella no se preocupaba por nadie y era a la vez destructiva y autodestructiva se había llegado a un punto crítico en el rodaje la producción llevaba un retraso de 16 días respecto al plan establecido y un gasto de un millón de dólares más que Cleopatra que aún se estaba rodando en Europa y que era el único gran film de la Fox el jefe del estudio Peter Levaitz que estaba en Roma intentando detener el flujo de gastos de Cleopatra se puso furioso cuando le explicaron las últimas ausencias de Marilyn y despodricó hemos dejado a los residentes al cargo del asilo y prácticamente lo han destrozado Levaitz ordenó a sus directivos que buscasen una posible sustituta para Marilyn el alarmado estudio empezó a llamar a todas las actrices del mundo para acordar una entrevista corrieron rumores de que la iban a despedir pero ¿cuál fue el auténtico problema con Marilyn Monroe? no sé qué pasó aquel fin de semana para mí es más interesante lo que ocurrió el día en que murió Marilyn esa fue la clave de la cuestión creo que ella estaba deprimida no era que no quisiera hacerlo ella quería que la película se hiciera no quería que la despidieran simplemente estaba pasando por una terrible situación había algo desesperado y misterioso en los actos de Marilyn el 5 de junio según se dice intentó comentar el caso de la película con el jefe de Levaitz el presidente de la Fox Spiros a pesar de que estaba recuperándose de una operación en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Nueva York el 7 de junio Marilyn visitó a un cirujano plástico le explicó que había estado tomando demasiados medicamentos y que se había caído en la ducha amagullándose la cara el mismo día el psiquiatra de Marilyn doctor Ralph Grinson que estaba de vacaciones en Suiza recibió una llamada urgente Grinson regresó a Los Ángeles esa noche y garantizó al estudio que Marilyn estaría en el plató y en condiciones de acabar la película el lunes pero fue demasiado tarde cuando faltó al rodaje el viernes 8 de junio Levaitz la despidió y reportó su acción ordenando a sus abogados que la demandaran por 500 mil dólares por incumplimiento de contrato ese mismo día no podemos permitirnos tenerla a ella y a Cleopatra al mismo tiempo explicó el administrador del estudio Marilyn se quedó atónita estaba terriblemente preocupada no podía creer que la hubieran despedido y le era muy difícil aceptarlo era como si estuviera escurriendo el bulto y se comportase como un niño travieso pienso que ella se sentía realmente degradada por ello incluso con nuestros propios hijos llega un momento en que hay que tomar una decisión y hay cosas que no pueden continuar algo había de pasar y la película algo pasará tuvo la culpa y en el estudio dijeron ya le hemos sacado todo el jugo que podíamos el día que Marilyn fue despedida el productor Weinstein arremetió contra ella en la prensa diciendo incumplió completamente la disciplina profesional y dejó a 104 personas sin trabajo desde entonces ha cambiado su punto de vista la verdadera razón por la que se despidió a Marilyn fue que el robaje de Cleopatra estaba retrasado con respecto a las previsiones y eso costaba millones el estudio vendió los derechos para ayudar a financiarla tenían esa pequeña película montada en media docena de platos y unas 20 personas detrás parecía que Skouros y su mano derecha Lee Bates estaban perdiendo el control quiero decir que esto es solo que nos fijábamos en Marilyn Monroe trato de señalar que era un peón en el conjunto del estudio un peón interesante es muy triste es trágico es curioso pero es así como realmente ocurre y es la historia real de Hollywood pero el serial que envolvía la película continuaba el 9 de junio la Fox anunció que Marilyn Monroe era sustituida por Lee Remick que fue a la Fox para unas pruebas de vestuario al día siguiente Remick defendió al estudio por haber despedido a Marilyn creo que se le debía despedir dijo a los periodistas la industria del cine se está haciendo migas ante nosotros por este tipo de comportamientos aunque la decisión era firme la Fox pasó por alto un importante detalle el contrato de Dean Martin le daba derecho a aprobar a su partener e inmediatamente rechazó a Lee Remick Dean se sentó en su camerino cuando nos enteramos que se marchaba y alguien del estudio dijo vamos a seguir con Lee Remick y él contestó no no vamos a hacerla con Lee Remick y así fue le oí decir eso sobre Marilyn y se marchó ella estaba muy orgullosa de que Dean Martin la apoyara y recuerdo que me enseñó los titulares sin Marilyn no hay Dean Martin o algo parecido aquello le hizo mucha gracia pronto la Fox se arrepintió del despido de Marilyn Monroe cuando Dean Martin rechazó a Lee Remick el estudio de hecho estaba destruyendo su propia producción y tirando por la borda dos millones de dólares pese a lo duro que resultaba echarse atrás solo había una solución para salvar la película varias semanas después de despedirla demandarla por incumplimiento de contrato y denunciarla en la prensa la Fox volvía a contratarla el estudio accedió a pagarle más del doble de su salario original para acabar la película estuvimos con ella unos días antes de su muerte y estaba feliz como nunca la habíamos visto la perspectiva de volver al trabajo la hacía revivir sintiéndose en buena forma física oí decir en el estudio que que íbamos a reanudar la película la llamé el miércoles antes de su fallecimiento y hablé con ella comentamos que íbamos a volver a trabajar estaba realmente animada Marilyn obviamente nunca volvió al trabajo el 4 de agosto solo un mes antes de que se reanudase la filmación ocupó los titulares por última vez su muerte hizo evidente que sus conflictos durante el rodaje eran muy reales y que su despido fue cruel e injusto sin duda era una estrella problemática que luchaba contra la enfermedad y a veces abrumada por el miedo una actriz cuyo atractivo venía dado por una mezcla de belleza y dolor que le hacía muy difícil trabajar y últimamente también vivir pero Marilyn fue también el chivo expiatorio de la muerte del sistema de Hollywood un sistema acostumbrado a tratar la creatividad como si fuera una cadena de montaje y tener un control absoluto sobre sus talentos Marilyn no era una estrella de ese tipo y sus conflictos eran algo que los jefes del estudio no podían tolerar ni comprender la propia Marilyn escribió el que podría ser quizá el mejor epitacio para su vida y para su trabajo en esta película un extraño y patético telegrama enviado a Robert Kennedy días después de que fuera despedida declinando una invitación para visitar a la familia Kennedy desgraciadamente estoy envuelta en una campaña de protesta en favor de los mínimos derechos que pertenecen a unas cuantas estrellas todo lo que exigíamos era nuestro derecho a brillar mi amor mi amor mi amor si se da jef 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 No, 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 no.